Don Manuel Pedraza. Hablamos una vez más con él porque es un gran che, es un prestigioso che que lleva la Navilla junto con su hermano Miguel y que bueno pues es un prestigioso restaurante aquí en plena avenida de Plaza del Mar y viendo el mar cuando estamos ahí en el comedor comiendo y de aquí de la cocina también lo vemos, es un lujo de restaurante. Y vamos a hablar con él porque como bien sabéis se presentó en los medios informativos, se dio la noticia de esta presentación de los vinos prestigiosos aquí de nuestra Andalucía y hay que apostar por Andalucía, por las cosas que tenemos aquí y ellos nos traen lo mejor. En esta ocasión los vinos de Montilla que se van a hacer durante varios días la jornada, me va a explicar cómo está funcionando todo y a quién han traído. Hoy estamos viendo también una conferencia cultural hablando de cuadros, de cosas culturales y que la gastronomía es cultura. Así que vamos a hablar de estas jornadas culturales y ahora con la gastronomía de tu mano y de grandes profesionales que han venido también específicamente de Córdoba para mostrar sus platos y el enfoque que le habéis dado. Hola Elena, pues nada, la verdad que esta semana está saliendo muy bien, está siendo un éxito, tanto por las charlas culturales que se está dando de Montilla, la ruta bilística, el enoturismo, por supuesto la gastronomía. Ayer fue un día fantástico que empezamos nosotros, la Navilla, con un menú que todo el cliente que vino pues se fue encantado. Dame un repasito, ya que nos tuvimos, dame un repasito, ¿cómo fue todo, los platos que se pusieron? Pues estuvo todo muy bien, empezamos con unos platitos aquí muy buenos, empezamos con un rapemos árabe, pusimos también una presa de cerdo ibérica estofada con una salsita que le hicimos muy especial. Terminamos con un postrecito árabe a taurique, que son unos higos rellenos que a los árabes pues les gustan mucho los frutos secos y nosotros lo que hicimos fue rellenar ese higo con frutos secos, con miel, un poquitín de chocolate para que hiciese el ligazón. Y muy bien, salió ayer estupendo. Y hoy pues tenemos un chef que ha ganado concurso, concurso de la etapa de Córdoba, ha quedado finalista en un concurso internacional de cocina. Y tiene unos platos muy bien presentados, muy ricos, que ya los he probado yo, están fantásticos. Y bueno, ¿no? Sí, 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 por supuesto que sí. Me ha encantado la manera que tiene Daniel de la cocina, la filosofía que tiene, fantástico. Así que... Una cocina creativa, ¿no? La cocina del autor, ¿no? Que va todo al detalle, ¿no? Que realmente son obras de arte. Sí, por supuesto que sí, que primero comemos nosotros con la vista y con Dani eso lo vamos a tener a primera hora, sí. Bueno, te parece que nos lo presentas y luego finalizamos con los demás días lo que va a haber para que me haces un resumen. ¿Te parece? ¿Me presentas al chef cordobés? Muy bien, pues aquí tenemos a Daniel. Un momentito que está ahí. Está preparando, está preparando para que veamos los platos. Daniel Cortés. Daniel Cortés, encantada. Es un placer que estés aquí en Marbella. Presentando, ¿no? Tus obras de arte, porque son obras de arte. Obras de arte, bueno, intento hacerlo lo mejor que sé. Tampoco, tampoco... Quería conocer un poquito más sobre la vida del chef, ¿no? ¿Cómo comenzaste tú con la cocina? ¿Esto te viene de familia o fue iniciativa tuya? ¿Cómo empezaste en el mundo de los fogones? Pues en realidad empecé desde muy pequeñito porque yo cuando era chico, cuando salía del colegio, siempre en vez de ver los dibujos animados, veía arguiñano. Bueno, mis padres siempre me llevan al mercado y tengo la cultura de ir a comprar al mercado y cocinar en casa, productos frescos. Mi padre era un buen cocinero, pero no era profesional. Entonces, al cabo de los años, yo quise ser músico. Empecé a estudiar piano moderno, etc. Y hasta que un día mis compañeros me dijeron, oye, pero tú cocinas súper bien, ¿por qué no te dedicas a eso? Y así les hice caso y ese era el motivo por el cual estoy ahora mismo compartiendo fogones con Manuel. Y bueno, y un poco es... Siempre me ha gustado la vertiente artística, me gusta dibujar, me gusta la música. Entonces, con la cocina he encontrado una manera de expresión que un poco engloba a todas las... Bueno, a todas las artes, o se intenta por lo menos. Bueno, como has recibido premios y todo, con los jóvenes que eres, llevas una carrera que no vea, profesional. O sea, y fíjate que te han entregado este premio. Cuéntame cómo fue. Bueno, esto fue el primer concurso de etapas de Córdoba. Yo gané las cuatro categorías con una empresa llamada Bodega Mezquita, en la categoría popular. Así que, bueno, no he ganado todos, he ganado algunos. Pero bueno, realmente el principal ganador de ese concurso fue Córdoba. Porque como iniciativas como esa, o ahora mismo en la que estoy con Manuel, en la Navilla, son las que precisamente hacen que la gente venga a probar las cosas, se reactive la economía en momentos que hace falta. Y un poco, pues, poner creatividad a los momentos que estamos viviendo, que no son nada fáciles. Entonces, hay que buscar fórmulas para que la gente se sienta atraída y se reactive la economía un poquito. Me hace ilusión también que hagan también las tapas, porque últimamente noticia la polémica que había entre las tapas y el pincho. Para nosotros aquí en Andalucía es la tapa de toda la vida tradicional. Hombre, Ferran Adrià dijo ya hace unos cuantos años que el futuro de España estaba en la tapa. Y la tapa-pincho no creo que haya que tener una rivalidad, sino que son perfectas compañías. Yo no... Bueno, pues, hablamos ya de la clave de hoy, cómo se va a desarrollar estos vinos de Montilla, con la gastronomía de uno grande che que es hoy, estamos aquí en la Navilla, que es la crem de la crem de la cocina de la gastronomía de la Costa del Sur. Pues, ¿qué queréis? Que os explique un poquito lo que he hecho. Bueno, los platos básicamente consisten en gastronomía cordobesa. Igual yo le he dado algún toque, yo soy catalán, soy de Barcelona. Aunque soy cordobés, del ombligo a los pies, de momento ya va creciendo. Pero, entonces, he elegido un menú muy cordobés. Igual algún punto de fusión a mi cultura, una cosa grande de la gastronomía es que nos permite conocernos cada día más. Yo he tenido la suerte de trabajar con mucha gente alrededor del mundo, de todos los continentes. Y una cosa que se aprende es a compartir gastronomía, que no deja de ser cultura también. Entonces, la mejor manera de acercarse las culturas es a través de la gastronomía. O al menos yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, el menú que he elegido consiste en cuatro platos. Un aperitivo, que es un salmorejo cordobés. Hay que decir salmorejo cordobés porque, como bien sabrán, hay muchos tipos de salmorejo. Pero la receta del salmorejo cordobés, la cofradía del salmorejo está muy metida en eso, que se diga salmorejo cordobés, es lo que he elegido como entrante. Luego seguiré con un perro cordobés, que es un arroz que se hace, bueno, es campero y eso la gente lo hace en las parcelas. Es un arroz festivo, le podríamos llamar así, que los domingos se junta la familia y lo comen todos juntos. Luego he elegido como plato principal un rabo de toro, que es un plato cordobés, bueno, es un protagonista en la gastronomía cordobesa. Y lo que he hecho ha sido deshuesarlo, hacer un puré de patatas, para que sea intentar aligerar el plato, que no sea tan pesado. He desgrasado la salsa completamente y la salsa la he reducido con Pedro Ximénez Ecológico, de bodega Robles. Es una bodega que está haciendo unos vinos de alta calidad y además respetando el medioambiente, respetando la economía local y, bueno, que les tengo absoluta devoción. Y de postre, pues unas gachas cordobesas, que igual es un postre que es más para todos los santos. Ahora no es un postre que toca... Estamos en Cuarema, o sea que también... Sí, tampoco iba desencaminado. Menos mal que me lo has traído a mi terreno. Entonces lo que he hecho, para darle un toque, para modernizarlo, pues he hecho una gacha cordobesa tradicional y sobre esta una espuma o un esponjoso de la gacha cordobesa. Es decir, que el mismo plato puedes encontrar dos texturas del mismo postre. Qué bien ha sonado todo lo que has dicho. Ya queda probarlo. Realmente te doy la enhorabuena. ¿Cómo te sientes en Marbella? Pues yo en Marbella, podría decir que también es una... Me siento como en casa, porque mi abuelo estuvo durante muchos años tocando en la Dorada de Marbella. Era el pianista de allí. Y yo cuando era chico, cuando acababa el colegio yo en Barcelona, íbamos para pasar los tres meses de verano, pues corriendo aquí. O sea que yo desde muy chico, podría decir que me he criado en Marbella también. Así que es muy especial para mí estar aquí con Manuel y en una ciudad que le tengo cariño. Bueno, ya vemos que le viene el arte, ¿vale? Por todos los cuatro costados, ¿no? Y bueno, Manuel, que realmente me ha quedado realmente sorprendida porque además de ser un gran chef, también tiene un piquito de oro que no vea. Sí, es que teniendo compañeros como Dani, la verdad es que es un gustazo. Es un gustazo que podamos compartir cocina y compartir recetas. Y yo estoy disfrutando como un enano. La verdad que sí. Bueno, tu traje que llevas también es súper original, ¿no? Hay que darle un poquito de alegría a la cocina. Me dicen, esto es como chicote. Digo, bueno, igual un cuarto de chicote. Y aunque me gustaría estar un poquito más... Bueno, el caso, esto es mi familia, a la cual le quiero dar un saludo. Que me lo han diseñado. Y lo han llevado a una modista que llevan trabajando con ella toda la vida. Me dijeron, te vamos a hacer una cosa especial para el evento. Y esto lo estreno con Manuel. Pues te queda fantástico. Así que todo ya, todo, todo, cronometrado. ¿No? Habéis pensado en todo para que luzca esta jornada. Y ya me queda pues con Manuel que me define un poquito lo que va a suceder ya los días que quedan, ¿no? De esta presentación de los vinos de Montilla. Sí, pues nada, mañana vamos a tener un señor que viene a cocinar. Yo creo que las tabernas y los mesones en Montilla y lo que es Córdoba, pues también tiene su protagonismo. Y creo que Paco Córdoba, que es el que viene mañana, creo que representa muchísimo ese sector. Y nos va a hacer una alcachofa a la Montillana, nos va a hacer una carrillera de cerdo ibérico, estofada. Vamos a tener también el gusto de probar unas lenguas de una pastelería centenaria que tenemos en Montilla, de Manuel Aguilar. Que incluso ha recibido premios, medallas de oro en Italia, en Roma. Y vamos a disfrutar también muchísimo de ese día, ¿no? Luego al día siguiente va a venir el restaurante de Las Camachas. Un emblemático en la ciudad de Montilla, con muchísimos años de solera. Y nos van a proporcionar un menú también bastante montillano. Bueno, esa perdiz de cacería y nos van a hacer unas cositas muy buenas. Nos van a hacer una leche frita flambeada con anís, con anís de rute. Y al día siguiente, el viernes, vamos a cerrar con Casa Pepe de la Judería. Un restaurante cordobés en la capital, muy céntrico, casi pegado a la mezquita. Y vamos a disfrutar también mucho con el chico que va a venir, que me han dicho que es un cocinero fantástico. Pues procuraremos de tenerlo todo aquí alchivado, para que no se nos olvide esta jornada que va a dar que hablar en toda la costa. Don Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Hablamos con don Miguel Pedraza, que ha sido también uno de los autores de que esto se haga aquí en la Navilla. Y todo en la cultura, pues nos viene bien a aprender, además sin tener que salir de aquí. Pues hoy nos saludamos a Córdoba, que vamos a vivir todo el mundo de Córdoba, todo lo que es el arte. Tanto monumentalmente, gastronómico y también con sus vinos de Montilla. Buenos días, don Miguel. Hola Elena, buenos días, muy bien. Que nos alegramos otra vez de estar aquí con esta jornada, que estamos aprendiendo muchísimo, ¿no? De antes con los vinos ecológicos, que bueno, que fue una maravilla. Y a este señor, hoy recogiendo una medalla de oro y todo, o sea, que aquí cosa de prestigio. O sea, que está recogiendo una medalla de oro de los vinos que está haciendo ecológico. ¿Cómo conseguiste aquí a los mejores, a estos artistas, porque todo es arte. Y cómo conseguiste tener tantas personas con esos don, ¿no? De transmitir a los demás, además, cosas tan bonitas, ¿no? Bueno, pues yo creo que con las sencillas que tenemos nosotros, mi hermano y yo, y bueno, y lo que damos, que damos mucho cariño, pues claro, la gente se nos pega a nosotros y nosotros a ellos, claro. En esta ocasión se ha pensado en todo, ¿no? Para ser esta jornada, hemos estado viendo que tenéis una conferencia en la cual, pues, estaba mostrando un señor imágenes, ¿no? Pues sí, precisamente hoy hay una charla, coloquio ahí, que es mostrando imágenes. ¿Qué está dando la charla? Don Manuel Ruiz Luque, y entonces es de Garnelo, pintó Garnelo, muy famoso en mi pueblo de Montilla, que hay un museo, que fue el que dicen, y hay fotos y hay cosas y cuadros, que fue el primero que enseñó a Pablo Ruiz Picasso a pintar. Muy interesante, muy interesante. Bueno, y cada día tenemos eso, pues, unas charlas de un poco de la historia de mi pueblo, y muy bonito, muy bonito. Y bueno, y los vinos son divinos de Montilla, los de Montilla, que son uno de los mejores vinos que más que hay aquí, que son más que hay en Córdoba, que es que no los se puede encontrar en otro sitio. Y el Che que ha preparado, según hemos estado ahí entrevistándolo, unos platos acorde, ¿no?, para estos vinos. Claro, claro, cada día vamos con los vinos acorde con los platos que estamos preparando de cada día. Como cada día viene un cocinero, pues vamos acorde con los vinos, con los platos que se preparan cada día. ¿Cómo va la jornada? Empezaste ahí el lunes, ¿no? Y el segundo día, ¿cómo fue ayer? Empezamos el lunes, que fue fantástico, fue un éxito muy fuerte, todo el mundo con mucha aceptación, y muy bien, muy bien, muy contentos teníamos allá. Ayer nos quitamos unos pocos de nervios que teníamos, porque, claro, somos profesionales, llevamos toda la vida en esto, pero montar unas cosas de estas y que te lo coordines todo, que no solamente puede ser lo que es lo gastronómico, sino la jornada que hay culturales anteriores que están ayer y hoy, pues fantástico, ¿no?, y las próximas que vienen, en fin. Muy contentos. Nos hemos descargado de muchos nervios que teníamos. Muy felices, muy contentos. Y creo que vamos hacia arriba, vamos hacia arriba, o sea, que cada día lo vamos a hacer mejor. Había elegido la época ideal, porque luego empezáis la temporada alta, en la cual no se podría hacer, ¿no?, por la cantidad de público que tenéis. Más difícil reunir a público y todo eso, pero bueno, yo creo que sí, que hemos acertado justo con estos días, que, bueno, antes de Semana Santa, en fin. Y esto no se va a parar aquí, ya estamos preparando ya mismo la próxima, la próxima. Pues enhorabuena, Miguel, a ti y a todo el equipo que forma la Navilla, que sois todos fabulosos, en atención al cliente, profesionalidad, la hora de atender, en la cocina lo mejor de la cocina, o sea, que de verdad, felicidades por la historia que lleváis y por la que queda todavía, que es mucha. Ahí cada día te levantas con más ilusión y a ver hoy qué puedo hacer mejor y mejor y mejor y mejor, que eso es ilusión y ahí te sale el cariño y bueno, y nos suelen salir las cosas medio bien, a veces. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Muchísimas gracias.